El virus del papiloma humano, conocido con las siglas BPH, es un virus de DNA de doble cadena, que a diferencia de otros virus como el de VIH, por ejemplo, no contiene una envoltura. Se conocen más de 100 genotipos diferentes de este virus. Infecta la piel y mucosas, sin embargo, este video va a abordar desde el punto de vista de las infecciones genitales y de genotipos que infectan a este nivel, se conocen aproximadamente 40 de ellos. La infección por BPH puede ir desde una infección totalmente asintomática y autolimitada que desaparece después de 8 meses, pasando por la formación de verrugas o condilomas, inclusive pudiendo llegar hasta un cáncer. No solamente el cáncer cérvico-uterino, sino también de otros sitios anatómicos como vagina, recto y del aparato reproductor masculino. Por supuesto, para desarrollar el cáncer tienen que pasar inclusive hasta dos décadas después de la prima infección, es decir, de haber adquirido el virus. No es que esto se desarrolle en un corto periodo de tiempo, de ahí que es posible detectar a tiempo la presencia del virus y los cambios que va produciendo en las células en las cuales se está infectando. Se considera la infección de transmisión sexual más frecuente, con mayor prevalencia en toda la población. Inclusive se ha estimado que una persona con una vida sexual activa promedio tiene hasta el 80% de probabilidad en algún momento de su vida de infectarse con algún genotipo de BPH. Por supuesto, la promiscuidad por una parte y la inmunosepresión o la coinfección con otras infecciones de transmisión sexual son factores predisponentes para tener infección por genotipos de BPH de alto riesgo. Una de sus características es que es poco inmunogénica. Esto quiere decir que no produce una respuesta adecuada de anticuerpos como lo son algunas otras infecciones, lo cual implica a que no haya pruebas serológicas para su detección, es decir, pruebas en sangre para detección de anticuerpos anti-BPH. Obviamente la vía de adquisición de este virus es la vía sexual, pero no solamente el hecho de penetración, sino que también el contacto piel con piel entre un infectado y una persona no infectada. Dado que se ha observado que incluso el uso de condono preservativo no tiene una tasa alta de protección, solamente del 60 al 70%, siendo en realidad pocas las opciones de profilaxis primaria a esta infección. Por ejemplo, la vacunación. Dada la amplia variedad de genotipos, es decir, tipos diferentes de BPH que difieren en ciertas características genéticas entre sí, los podemos clasificar entre genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo, siendo los de alto riesgo aquellos que están más estrechamente relacionados con provocar cáncer, y aquellos de bajo riesgo en los cuales no se ha demostrado evidencia de que produzcan tal enfermedad. Entre los más importantes de los genotipos de alto riesgo están el 16 y el 18, los cuales en conjunto conforman hasta el 70% de cánceres cervicouterinos. Y los genotipos de bajo riesgo más comunes son el 6 y el 11, los que más causan las verrugas veninas. Para el diagnóstico de infección por BPH, a diferencia de otras infecciones, hay un número limitado de pruebas, viéndolos así a simple vista. En primera instancia, una prueba de las más sencillas, pero también muy poco sensible y muy poco específica, está la prueba del ácido acético, la cual la realiza el ginecólogo. Se trata de, con una solución de ácido acético, frotar las verrugas o lesiones que sean sospechosas de ser producidas por este virus, y si se tornan de un color blanquecino, quedará decir que es una prueba positiva. Por supuesto, no tiene mucho valor predictivo positivo y no se puede establecer el diagnóstico con esta prueba, sin embargo, es un dato de utilidad al estar interpretando en conjunto con la clínica del paciente y sus antecedentes para lograr un diagnóstico o pensar en otro tipo de pruebas. Por otra parte, está la citología por Papa Nicolau, que puede ser aplicada tanto en hombres como en mujeres, es decir, es la búsqueda de cambios en la morfología de las células en un frotis fijado, de muestra obtenida ya sea del cuello uterino o de la uretra en el caso de los hombres. Aunque en este último caso, hay bibliografías que recomiendan no solo estudiar la uretra, sino también el surco coronario y el glande. Entonces, aquí el anatomopatólogo, es decir, especialista en anatomía patológica, a través de una observación en el microscopio de una tinción de Papa Nicolau, va a poder estar visualizando algunas anormalidades morfológicas en las células que puedan llevar a la presunción de un posible cambio hacia células cancerosas. En general, estos cambios se dividen en tres etapas y pueden ser cambios tanto en las células epiteliales como en las células glandulares. Por muchos años ha sido la prueba de tamizaje de elección, dada su fácil acceso y su bajo costo. Sin embargo, últimamente se ha observado que deja mucho que desear, sobre todo en la sensibilidad, lo cual quiere decir que puede pasar por alto algunas infecciones en sus etapas iniciales. Por supuesto, también la exactitud del análisis va a estar ampliamente relacionado con la experiencia del anatomopatólogo. Y por último, el gol estándar para la detección de DPH, pues son las técnicas moleculares, ya sea la PCR o bien la captura de híbridos. Técnicas moleculares con las cuales vamos a poder detectar el genoma del virus, la presencia de éste en la muestra remitida. Aparte de tener las ventajas propias de una prueba molecular, como lo son un bajo límite de detección y una amplia especificidad, nos va a permitir detectar el virus, inclusive antes de que llegue a causar algunos cambios morfológicos en las células. Para este tipo de pruebas puede ser desde las más sencillas, que solamente detectan presencia o ausencia del virus. Por otra parte, tenemos pruebas con genotipado parcial, es decir, que solamente nos pueden detectar tanto si hay presencia o ausencia de algún genotipo de alto riesgo sin especificar cuál, u otros tipos de pruebas en donde solamente detectan el genotipo 16 y 18, hasta llegar a pruebas de genotipado completo, en la cual podemos detectar específicamente 28 genotipos diferentes del virus de papiloma humano, aunque en algunas otras casas comerciales pueden variar entre unos cuantos genotipos más o menos. Pero lo normal es que detecten estos 28 que les estoy mostrando a continuación. Este último tipo de técnicas, pues su gran desventaja es su alto costo, lo cual no ha permitido tenerla como una técnica de tamizaje global para todos aquellos pacientes, principalmente mujeres de edades a partir de los 30 años, para poder detectar precozmente el cáncer cervicouterino. Sin embargo, tiene muchas ventajas sobre la citología de papanicolau convencional.